¿Qué hace que Mónica Bellucci sea tan hermosa? Bienvenidos a Sair Belleza. Hoy vamos a analizar la belleza del rostro de Mónica Bellucci y descubrir que la hace tan hermosa. Mónica Anna Maria Bellucci es una actriz y modelo italiana de renombre mundial. Es considerada una de las mujeres más bellas de todos los tiempos. Nació el 30 de septiembre de 1964 en Italia y actualmente tiene 58 años. Mide 1,70 metros de altura y pesa 64 kilogramos. Comenzó su carrera como modelo antes de convertirse en actriz. Llegó a estudiar derecho antes de abandonar sus estudios para seguir una carrera internacional como modelo. Mónica Bellucci se destacó por su actuación en Malena, Irreversible, y La Appartement. Y se hizo ampliamente conocida y popular debido a su participación en las películas Matrix Recargado, Matrix Revoluciones, y La Pasión de Cristo. ¿Has notado cómo Mónica Bellucci ha envejecido también? A los 51 años, la actriz participó en la película 007, Spectre, convirtiéndose en la chica Bond más vieja en la historia de la franquicia. Además de su apariencia increíble y cuerpo perfecto, la actriz es inteligente, talentosa y políglota. Habla con fluidez italiano, inglés, francés y español. Estas habilidades la han ayudado a impulsar su carrera. Tiene una gran cantidad de fans en todo el mundo. Entonces, ¿por qué las personas están tan fascinadas por Mónica Bellucci? Analizaremos el rostro de la actriz y entenderemos por qué a las personas les encanta su belleza. Comenzando con la forma del rostro de Mónica Bellucci es esencialmente en forma de diamante y ovalado. La longitud de su rostro es 1,38 veces su ancho, una proporción ideal, ni largo ni corto. Su mandíbula está bien definida, lo que agrega estructura y definición a su rostro. La forma general del rostro de Bellucci es simétrica y proporcional, sin asimetrías notables. Los tercios de su rostro también están bien distribuidos. Esto crea una apariencia equilibrada y armoniosa que es agradable a la vista. Tiene rasgos mediterráneos, como ojos marrones, cabello oscuro y piel de tono oliva. Es difícil señalar solo uno o dos rasgos sobresalientes en su rostro completamente armonioso. Podemos mencionar sus ojos expresivos, labios voluminosos y nariz delicada. Vamos a analizar los ojos de Mónica Bellucci. ¿Qué los hace tan impresionantes? ¿Quién no quedaría fascinado con esa mirada? A menudo se describen como hipnotizantes y cautivadores. Sus ojos son grandes, con una mirada profunda e intensa. El color de los ojos de Mónica Bellucci es marrón oscuro, lo que complementa su tono de piel oliva y su cabello oscuro. Sus pestañas son largas y gruesas. La forma de sus ojos es ligeramente almendrada, lo que le da una mirada sensual y misteriosa. Su longitud es 2,6 veces mayor que su altura. Observe cómo están parcialmente encapuchados, con una mínima exposición del párpado superior. También tiene grandes iris que corresponden al 45% de la longitud total de los ojos. Así, la parte coloreada ocupa una gran área visible de los ojos, y la esclerótica es menos visible. Esta característica hace que su mirada sea más expresiva. Sus ojos tienen una inclinación de 10,2 grados hacia arriba. En otras palabras, la esquina exterior del ojo es más alta que la esquina interior. Los ojos orientados hacia arriba son muy atractivos. Celebridades como Adriana Lima, Megan Fox y Jenny Kim, tienen ojos así. Y ella tiene los ojos ligeramente juntos, pero nada extremo. La distancia interpupilar es del 44,3% del ancho de la cara, un valor ligeramente inferior al rango normal para mujeres, que puede variar entre el 45% y el 48%. Y como veremos más adelante, sus ojos están en armonía con su nariz y boca. Por otro lado, la distancia entre las esquinas internas de los ojos tiene la misma medida que un ojo, lo cual es genial. Y sus ojos son profundos y bien ajustados en las cuencas. ¿Y sus cejas? Observa cómo sus cejas enmarcan perfectamente sus ojos, realzando su forma e intensidad. Sus cejas tienen un grosor medio, un color oscuro y una ligera curva. Y son relativamente bajas y ligeramente inclinadas hacia arriba. También podemos notar que su arco superciliar es suave y liso. Este es el hueso ubicado al nivel de las cejas. El ángulo nasofrontal es de 137,6 grados, lo que le da gracia y feminidad a su perfil lateral. En general, los ojos de Mónica Bellucci son una característica definitoria de su belleza y han desempeñado un papel significativo en su éxito como actriz y modelo. La cara media es crucial para entender la armonía de un rostro. ¿Vamos a verificarlo? La cara media de Mónica Bellucci es compacta con una excelente proporción de uno a uno. Otra forma de verificar la armonía facial es a través de la proporción entre el ancho y la altura del rostro. Esto mide la relación entre el ancho visigomático y la distancia del labio superior al medio de las cejas. En Bellucci, esta proporción es de 1,95, un valor excelente. La proporción ideal es alrededor de 1,9, pero no hay consenso sobre este indicador. Se especula que cuanto mayor sea la proporción, más joven es percibida una mujer, ya que un rostro ancho es una característica neoténica. Por lo tanto, esta característica hace que Bellucci parezca más joven. Además, las mejillas altas y las curvas de Oji dan personalidad a su rostro. La nariz de Mónica Bellucci es otra característica que contribuye a su belleza. Es delicada y proporcional. Observe cómo el ancho de la nariz corresponde al 22% del ancho del rostro, casi una quinta parte. Y está en perfecta armonía con los ojos. Observe cómo el ancho de la base de la nariz es igual a la distancia entre las esquinas internas de los ojos. El puente de la nariz es recto, lo que le confiere un aspecto refinado. Las fosas nasales también son bien proporcionales, ni hacia abajo ni hacia arriba. El ángulo nasolabial es de 93 grados, un valor normal para las mujeres. Y la nariz forma un ángulo de 35 grados con respecto al plano facial, un ángulo nasofacial estéticamente agradable. Y por último, su nariz tiene una excelente proyección. La razón de la prominencia nasal es de 0,55. En general, su nariz es un excelente ejemplo de cómo una nariz delicada y refinada contribuye a la belleza de una persona. Ahora vamos a verificar la mandíbula de Mónica Bellucci. Es bien definida y le da una apariencia estructurada a su rostro. El ancho de su mandíbula es el 83% del ancho de su rostro, lo que está en un rango intermedio, ni ancho ni estrecho. Fíjese cómo su barbilla es un poco alta. La altura de su mentón es 2,6 veces mayor que la de su filtrum. En las mujeres, esta proporción puede variar entre 1,5 y 2,5. Sin embargo, el contorno de su barbilla es suave y redondeado, lo que le favorece. Desde el costado, la mandíbula de Bellucci tiene un perfil recto, lo que indica una piel y hoy desfirme. La mandíbula tiene un buen crecimiento horizontal y la barbilla es prominente. La convexidad de su rostro es de 167,4 grados, lo que demuestra un buen desarrollo dentofacial. La atractividad de una persona está directamente relacionada con el buen crecimiento y desarrollo dentofacial. Y el ángulo de su mandíbula también está bien definido. El ángulo gonial es de 120 grados, lo cual es extremadamente atractivo en mujeres. Este perfil de mandíbula es muy común entre actrices y modelos de alto nivel. En general, la mandíbula de Mónica Bellucci es una característica definitoria de su apariencia. Pasando a su cabello El cabello de Bellucci es naturalmente castaño oscuro y rizado. Tiene cabello largo y voluminoso que cae sobre los hombros y la espalda. Observe cómo su cabello complementa la forma de su rostro y combina perfectamente con su tono de piel oliva, realzando su belleza natural. Ella ha aparecido rubia en campañas publicitarias. ¿Qué opinas de este look? A menudo usa su cabello en ondas sueltas o un estilo liso y elegante, los cuales se adaptan a la forma de su rostro. En general, el cabello de Mónica Bellucci es una parte integral de su apariencia y contribuye a su encanto general. Su piel es otra razón por la cual es considerada una de las mujeres más hermosas del mundo. La piel de Bellucci tiene una apariencia suave y bien cuidada. Ella tiene una tez oliva, lo que le da a su piel un tono cálido y dorado. Su piel también no tiene manchas, lo cual es impresionante teniendo en cuenta su edad. Atribuye la apariencia joven de su piel a su rutina de cuidado que incluye mucha hidratación y protección solar. Ahora, echemos un vistazo a su boca y labios. La boca de Bellucci tiene un tamaño perfecto. Observe cómo el ancho de la boca es igual a la distancia entre los bordes internos del iris. Y su ancho es 1,6 veces el ancho de la nariz, muy proporcional. Sus labios con forma de corazón son sin duda una de sus características más destacadas. Son llenos y voluminosos con un puchero natural que destila sensualidad. No es de extrañar que muchas personas hayan intentado recrear su apariencia característica. Observe cómo el arco de Cupido es prominente y bien definido, dando forma y contorno general a los labios. Y su labio inferior es ligeramente más lleno que el superior. La proporción entre ellos es de 1,1. Aunque esta no es la proporción ideal, la forma de corazón le da a sus labios un encanto único. Y el color es naturalmente rosado. Las comisuras de su boca están alineadas en una orientación neutral. También sus dientes están perfectamente alineados y blancos, contribuyendo a la atractividad general de su sonrisa. La boca de Mónica Bellucci está en armonía con el resto de su rostro, contribuyendo a su simetría y belleza. El cuello de Bellucci es delgado y femenino. Su ancho de cuello es el 68% del ancho de su rostro. En general, las mujeres tienen cuellos delgados. Su frente es inclinada con una apariencia redondeada y suave. La inclinación de la frente de Bellucci es de 18,2 grados. Por lo general, la frente femenina es más vertical, pero puede haber variaciones. Y por último, observe cómo la inclinación de la mandíbula es paralela a la línea que conecta la esquina lateral de los ojos y la base de la nariz, creando una apariencia equilibrada y armoniosa. En conclusión, la belleza de Mónica Bellucci es una combinación de muchos factores, incluyendo sus características faciales, su piel y su presencia general. La belleza de Mónica Bellucci se cita con frecuencia como uno de los principales factores de su fama y la ha ayudado a convertirse en una de las actrices y modelos más icónicas de nuestro tiempo. Destaca por sus ojos marrones y almendrados, labios llenos en forma de corazón, buena estructura ósea y armonía general de su rostro. Sus ojos están ligeramente juntos, pero están en buen equilibrio con su nariz y boca. Su buena estructura ósea ayuda a retrasar los efectos del envejecimiento. Aunque no se incluye en este análisis, vale la pena mencionar que su cuerpo escultural con hermosas curvas también forma parte de su belleza. Es un verdadero icono de la belleza y su elegancia temporal la ha convertido en una inspiración para mujeres de todo el mundo. Su habilidad para envejecer graciosamente y mantener su belleza a lo largo de los años es una prueba de su dedicación a los cuidados personales. Ya sea en la alfombra roja o caminando por la calle, Mónica Bellucci emana confianza y gracia, convirtiéndose en una de las mujeres más cautivadoras del mundo. ¿Qué opinas del video de hoy? ¿Por qué te gusta Mónica Bellucci? Comenta tu opinión aquí. Este tema fue sugerido por Igor Temoche y Adelaida A. Por ahora es todo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Chau.